Fernando del Solar sufre crisis respiratoria. Después de que se informó que el conductor fue captado en urgencias con oxígeno, por fin se reveló que fue lo que sucedió. Al parecer tuvo una crisis y empezó con dificultad para respirar, por lo que se lo llevaron de inmediato a un hospital, algo bastante complicado para el actor, porque de un momento a otro sufre este tipo de cuadros, cuando su sistema inmune se deprime. Afortunadamente no fue tan grave como otras veces, y ya eso es una gran noticia. Él asistió en compañía de su novia Ana Fierro, quien nunca se separa de él y siempre está ahí para lo que su pareja necesite. Ahora tendrá que estar en reposo en casa, con los cuidados que le han recomendado, sobre todo cuidarse mucho de la enfermedad que se vive, ya que él es una persona bastante vulnerable. Es importante recordar que la vida de Fernando Solar cambió por completo en el año 2012, cuando fue diagnosticado con un padecimiento bastante agresivo, el linfoma de Hodgkin. Cánceres que comienzan en los glóbulos blancos que pueden originarse en casi todas las partes del cuerpo, pero los hace con más frecuencia en los ganglios linfáticos de la parte superior del cuerpo, por lo que desde hace 8 años ha recibido diversos tratamientos para superar su enfermedad, aunque en algún tiempo todo se complicó y estuvo en terapia intensiva. De igual manera, sufrió una neumonía atípica que lo mantuvo hospitalizado. Pero eso no ha sido todo, ya que también padece del hígado, de los pulmones y lleva una vida complicada, pero es un hombre aferrado a la vida, aunque con miedo de que esta enfermedad vuelva a regresar. Afortunadamente, hasta la fecha no se ha cansado de seguir luchando, aunque a veces se presentan recaídas. Lo bueno es que cuenta con el apoyo y amor de muchos. Aún a pesar de todo, el famoso ha sido un padre ejemplar. El mismo ha comentado que sus hijos, Paolo y Luciano, le han dado la fuerza necesaria para poder combatir la enfermedad. Incluso el mismo ha comentado que cuando llegaba a la quimioterapia, sus hijos lo abrazaban sin saberlo lo motivaban para seguir adelante. También compartió que en la actualidad no ha hablado del tema con sus hijos, ya que piensa que aún están muy pequeños para entenderlo, pero en su momento les agradecerá por la fuerza y el apoyo que siempre le han demostrado. Por otra parte, su gran fuerza es su novia, con la cual espera poder casarse lo más pronto posible. Gracias por ver el video.